¿Os habéis preguntado alguna vez cómo enterraban a nuestros antepasados? Y no quiero ser escatológico, pero merece la pena que hoy os abren sobre los dolmenes de Barca Rota. Buenos días, soy Chema. Vengo del Colegio de Fomento en los Olmos para hablaros de esta tradición que usaban nuestros antepasados. Antes de nada, debéis de saber lo que es un dolmen. Un dolmen es una construcción megalítica consistente en mesa de forma gigante y sirve para enterramientos colectivos y tiene su origen en el Neolítico, que es la etapa que va desde el 5500 a.C. aproximadamente hasta el 2500 a.C. Y es el periodo donde se descubre el metal para hacer las herramientas. Pues bien, en la población de Barca Rota, situada en la provincia de Badajoz, podéis encontrar rutas maravillosas donde poder encontrar estructuras megalíticas de hace más de 7000 años. ¿No es alucinante? Es como transportarse en el tiempo y comprobar la diferencia de vida entre nuestros antepasados y nuestra era. Y además, como dice mi abuelo, el saber no ocupa lugar y no te acostarás sin saber una cosa más. Allí os encontraréis con el dolmen, el palacio, que tristemente no hace en hora su nombre y está deteriorado. Y apenas quedan dos paredes verticales llamadas autostados y restos del pequeño corredor. La pena es que por la erosión del tiempo y la acción humana no se haya conservado íntegramente. Bien, cerca de él encontramos el dolmen de rocamador y también el dolmen de en medio está a escasos 50 metros y forman entre ellos un curioso triángulo equilátero. Pero además, esta ruta os sorprenderá porque en ella os cruzaréis con animales domésticos como ovejas, vacas, cerdos, burros, caballos, gallinas... Pero además, con abundante fauna silvestre, como conejos, águilas, ánades, mirlos, abejarrucos, estorninos, gorriones y cigüeñas. Y si después te encuentras con hambre, la gastronomía de Barca Ruta es rica en ebrutidos. Y otros derivados del cerdo, como chorizos, lomos, morcones, etc. Y especialmente el jamón, que en estas tierras se puede degustar de una excelente calidad. Que, te he convencido, es un planazo, no solo por visitar Arte del Neolítico, sino también por su fauna y gastronomía. A nadie la mardo dulce. Muchas gracias.